Ahora que estás en vacaciones, ¿me vas a ayudar, hijo? Ya, mami. Anda a comprarme el licito dos bolivianos de pan. Ya, mami. Vendame, 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 ¿no te puse de pan? Ya, ¿qué pan que es? Salitas. Cuatro días, espera, te voy a aumentar. Ya. Para que comas vos y vengas más seguido, ¿ya? Ya, gracias. Ya. ¡Oye, Chango! Jugaremos, pues. Está bien, está bien, tómalo, a ver, 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 a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.